¿Qué es el Senado de la República? De eso se trata. Escucha de modificar lo que debe modificarse. Nunca me pronunciaré en el fondo porque eso será un trabajo de los senadores y senadoras. Lo que yo resalto es el procedimiento que se está manejando en la Senadora de la República con madurez, con responsabilidad y que siempre estará atento a un paquete económico en lo que nos corresponde con el sistema bicameral para que la Senadora de la República haga su trabajo. ¿Se escucharán? ¿Cómo se dice a todos? Eso están haciendo las comisiones. Nosotros lo que queremos es manejar la gobernabilidad, hacer un debate y discutir exactamente el reglamento del Senado de la República y la ley jurídica. ¿La posición del Senado con estos temas de espionaje, el más reciente, el del presidente Calderón? Ya hay puntos de acuerdo en específico en la Constitución y en los grupos parlamentarios que funcionarán. Insisto, bienvenido al debate, a mesa de lo que tienen que hacer. Es un tema menor es darle gobernabilidad y desahogos. Las facultades, si usted lee, pues esas son sus facultades, me dará el exhorto, pero sobre todo es visibilizar en el debate político la posición de los diferentes grupos parlamentarios y las senadoras y senadoras. No es un tema menor. De eso se tratará. ¿Ve viable, por ejemplo, la propuesta de Gabriela Cuevas de crear una comisión especial que le dé seguimiento a estos casos? Eso, insisto, es un asunto de la Junta de Coordinación Política y los grupos parlamentarios como lo voten. Muchas gracias. Y al final, ¿cuántos votos tenemos cumplimiento en lo que se dé por los senadores? La mesa no es decir que es el procedimiento. Gracias, señor.